¡Aaah! ¡Afufu! ¡Afufu! ¡Nada de afu! ¡Aaah! ¡Afufu! ¡Woooh! ¡Lo mejor es que se me ha desconectado el mando mientras disparado! Vamos a ver... Chum, chum. Cógeme eso. ¿Eh? Chum. ¡Chum, chum, chum, chum! ¿Qué hace? ¿Qué idiomaece? A tu casa, venga, venga. Venga, venga. ¡Hostia! ¡No tengo munición! Cómete eso. ¡Bogachancla! ¡Eso me pasa por bazilo! ¡Bogaya! ¿Qué es esto? Una pastillita. ¡Hijo de puta! ¡Me la he comido igual! ¡No has ganado! ¡Me está cayendo mientras ganaba! ¡Ahí estoy! ¡No me veo! ¡Ahí! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡En esta pastilla! Ya me he parado la caja Ya me he parado la caja a la izquierda Va a pasar lo mismo que a mi Es un normal Era aplasta el trituragente ¿Cómo paso por aquí ahora, tío? Bienvenido al millón de terror Madre mía, el meco con el A A ver, vamos a hablarlo ¡Adiós! ¡Te ha deleteado! ¡Me ha penetrado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, cracks, estoy vivo! ¡Vosotros no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Nonito! ¡No he cogido la pistola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uma, muérete, por favor, tío! Es hora Como referente que eres ¡No! ¡Putas para nadie! ¡Putas para nadie! Me ha penetrado que flipas, lobo Me siento violado Los putos fantasmas Y esa capucha que había ido Pensaba que si me la ponía no me iba a hacer nada Pero no funcionó ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Hijo de puta! Yo no tengo armas ¡Fuck! ¡Ah, coño! ¿Dónde estoy? ¡Ha muerto! Alguien se va a morir ¡Uma, te vas a morir! ¡Ya! ¡La espada del Uma que se ha quedado bucle! Todo planeado ¡Sí! Muérete ¡Uy, casi! ¡Me he costado muerto! ¡Joder! ¡Me he costado muerto! ¡Mira el bigote este! ¿Qué haces ahí? ¡Buscando! ¡Fuck! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Tiene toda la potra, tío! ¡Venga aquí! ¡Ah! ¡Te ves con el muñón al mando y le sale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Putos fantasmas, tío! ¡Audio estos mapas! ¡No! ¡Oh, qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! A ver cómo queda la clasificación ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Bueno! ¡Y ahí! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 porque el sobrevivido hay un poco de amigo somos colegas somos colegas vamos a meterle al picha a ver yo he tenido suerte me lo he currao me lo he currao dices Coño, tuviste el esquive que me marqué en el medio Espera que hombre Que te lo voy a correr Gracias por traerme la llave Mira, no le voy a hacerme compañía A mi cadáver, si te ayudo Mientras vosotros jugáis ahí Yo voy a jugar al badminton con el servidor Ah no, esto es hockey de hielo Hostia, me llego a matar con ese Lo mejor es el Meco campeando Mentira, ¿estás muerto? Sí, sí, está muerto Toma eso, toma eso para pegarme Meco, ¿no tienes humor? Casi me suicido, de verdad Sí, no sé por qué Me está pegando pengazo Me está pegando pengazo Me pega el pengazo Mierda, el tónico es disléxico El pingu y el pengue Mierda Me queda bugueadísimo, tío Me queda bugueadísimo Venga, un salido, crack ¿Un salido? ¿Qué coño? ¿Es el estímulo de la dislexia o qué? Mírame como Vas lagadísimo, loco Vas lagadísimo, loco Poca chancla Hostia, los patos Tío, me voy a dejar de hablar Te lo juro Hostia, estoy vivo No, ya no, tío De verdad Mira, ahí hay un mono con una cosa de oro, tío Mira por ella Y así gana Celentust El puto que ha muerto casi Uma Se parece a ti buscando una revancha ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No tengo una pistola Joder, soy gilipollas, tío Perpi ¿Qué? Ya ¡Aaah! Buena, joder Qué asco de Uma, tío Es que qué asco de Uma No sé por qué lo disparé Qué asco de Uma, loco ¡Me tenés tratado de huevo! Eje, boy No sé qué ha pasado Ay Ay, para Venga, humildazo Vete, tonto Espérate, que yo me voy a hacer Me voy a poner el de este de jamón ¿Qué tal? Ya tengo mi jamón Joder Y ahora me vuelvo a mi cueva Con mi cacho de basura Estoy muerto Venga, muchas gracias, tonto Buenísimo, noné Vale Porque soy tan gilipollas, tío ¿Por qué es tan bocachancla? Esa es la boca de chancla que tengo, tío Sí, sí, pero muy grande Nada más que hago que bocachanclearlo, tío ¿Cómo se usa esto? Vale ¡Ah, no me han hecho lo mismo! ¡Sí, el chaval! ¡Sí, el chaval! Vaya Esa vale un nuevo challenge de Ezo, ¿me entendés? Voy a dejar de hablar, tío, te lo juro Voy a dejar de hablar, tío Yo juego esta partida y me tengo que ir ¡Oh, Dios! ¡Hostia puta, tío! Es hablar y puedo... ¡Sí, literal, eh! ¡Tío, cómo se lleva volando así! Este loco, yo no quería... Déjame fumar, tío, te odio ¡No! ¡Llega al agua, al agua! ¡No puede ser! ¡Que te mueras! ¡Y te mueres! Abrazo gratis Me da igual darle el punto al non, eh ¡Puto cojo! ¡Oh, te acabas de llamar cojo Luma, chaval! ¡No, te he quemado! Voy, mira, mira, mira ¿Qué decías de puto cojo, eh? Voy, voy Bueno, chicos, pues hoy en clase de matemáticas Me vais a comer toda la polla Es que te pareces un huevo a un profesor mío de matemáticas Dos más dos, siete Eso es uno más uno, gilipollas ¿Dónde estoy? ¡Me muro! ¡No, no me muro! No, tío, no tiene que disparar aquí ¡Afufu! 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 ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía, loco! Yo no entiendo por qué se me ha quitado la pistola Si tenía la pistola puesta ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¡Me mata! ¡Ah, vale! Que si tú haces a la derecha mueres y ya está Tío, ¿qué te piensas? ¿Tú no has jugado nunca al Mario? ¿Al Mario o qué? Pero es que cada vez que... ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, espérate, no coges una caja todo, ¿vale? ¡Ah, porque he disparado! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¡Qué pacho! Aquí no coge nadie ¡Toma, gilipollas! ¡¿Ahora qué es, eh?! ¿Qué te pegas ahí con los deliciosos? ¿Qué es esto? Una habitación oscura ¿Por qué brilla mi cabeza? ¿Por qué estás muerto? Sí, sí, tira, tira ¡Para, hostia! ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡Qué duela! ¡No! ¡No se hemos muerto todos! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡La puta no! En el último segundo, ¿eh? Sí, sí, es verdad Esto es verdad No te vi yo mentir ¿Quién fue el el, güey? Que Moe me usó como joplete ¿Qué? ¿Cuándo? ¡Uy, te chicas! ¡Adiós! ¡No sabía que era esa! ¡No sabía que era esa! ¡Tío! ¡Me han mentido toda mi vida, tío! ¡Yo pensaba que si te agachabas no te mataba, tío! Oye, Nore, te han hecho un favor poniéndole esas cajas a las imágenes para el directo ¿Eh? Subid para arriba, subid para arriba A ver ¡Uma! ¡Es verdad! ¡Uno saquéis las cajas, loco! ¡Uno sacáis las cajas, ¿vale? ¡Uma! Yo después, nada ¿Y si nos salíamos un poco? Por eso de que... Estoy atento, ¿eh? Espera A ver ¡Joder, papá! Hostia, chaval, vaya el cuñazo de papá, chaval ¡Dios! No le quitéis No le quitéis Las cajas Por favor Bueno, a ver, a ver, a ver Quieto, quieto ¡Uma, no abras! Mira eso Yo voy a estar rápido Huele a Isatrap Huele muy a Isatrap Yo por si acaso voy a estar rápido Loco, pégate, pégate el tiro, pégate ¡No, no, no, no! ¡Hijo de mal! ¡Píxel, píxel, píxel! ¡Píxel, píxel, píxel! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Puto empezó, Julio ¡Aaah! ¡Aaah! Al final tiene un código de barras Tiene un puto píxel, chaval Digo, ya, pera Serpi, cuando he vino del Vanhammer se veía que iba a ser Por eso te tiré la pistola Hola Me de a eso Angry Bear Angry Bear ¡Han Kampfah! ¡Han Kampfah! ¡Han Kampfah! Me ha ido de un metro venga crack como te dejo estoy en todas partes menos donde tu crees no estoy estoy muerto voy voy en el cementerio vaya hombre creo que no nos afectamos vaya hombre por soltarlo que pero que alguien se pare a coger la granada a ver si la coge rápido cojala cojala la serpa y la granada hostia ya lo tienes ganado con eso un spinner yo tampoco pensaba que te ibas a auto lesionar a ver con cuidado yo voy a pusear todos los botones mira tiene el rey no se quien tiene el rey pero me da miedo vale uno muerto vale pues nada va por mi asaco que viene el rey donde esta el de la mazula que yo lo vea una polla hostia pesado dejame vivir pompo a fufu no 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 que pasa a fufu a fufu what the fuck es que el reloj el reloj si el licor de bocachanga esta a puntito ya chavales esta hecho ya solo falta el pulso llegar me he matao buenisima no se que ha sido pero buenisima yo me he cargado luma sin querer a ver bueno pues hoy en matemáticas pues voy a enseñar como perder hostia tu al mego el mego esta y recuerda si quieres apoyar el canal y ademas disfrutar de tus juegos mas baratos compra en G2A a traves del link en la descripcion gracias